Bien, vamos a hablar acerca de la embriología del páncreas. El páncreas tenemos que conocer que se desarrolla a partir de las células endodérmicas de la parte codal del intestino anterior. Al principio, en la quinta semana, el páncreas aparece como dos esbozos separados, dos primordios separados dentro del endodermo del duodeno. Bueno, dentro de las paredes, dentro de las caras opuestas, las paredes de las células endodérmicas duodenales van a dar origen a dos esbozos totalmente distintos que son los primordios dorsal y ventral. El primordio dorsal que va a estar dirigido hacia la izquierda y el primordio ventral que va a estar dirigido hacia la derecha y que en un principio, en las primeras cinco semanas, van a estar separados. Entonces, si queremos hacer un esquema, vamos a ver, esta sería el estómago de manera tubular, una ligera curvatura y que se dirige hacia abajo como el duodeno. Entonces, a la izquierda inferior y anterior va a encontrarse la yema dorsal. Entonces, la yema dorsal sería este primer esbozo que incluso aparece antes. Mencionan que es una de las primeras en aparecer. Y también están, vamos a ver aquí, el riesgoso del colédoco. Vamos a tener hacia arriba al primordio hepático. Bien. Hacia aquí vamos a tener al primordio de la vesícula biliar. Y hacia abajo y anterior vamos a encontrar al esbozo de lo que sería el esbozo o primordio ventral. O sea, la yema pancreática ventral. Entonces, los primordios o yemas pancreáticas. Entonces, sería la yema pancreática dorsal que está dirigido hacia la derecha, hacia la izquierda. Y en la derecha vamos a tener a lo que sería el esbozo o la yema pancreática ventral. Bien. Y respecto a los dos primordios, el primordio ventral y el primordio dorsal. Vemos que, bueno, esquemáticamente lo estoy colocando en estos dos lados. Asumiendo de que esta división sería el duodeno. Porque tanto el primordio ventral y el primordio dorsal están a ambos lados. Lo que sería el duodeno y el crecimiento. Luego vamos a ver de que el duodeno se va, más adelante lo vamos a ver. El duodeno va a ir curvándose en forma de C. Y se va dirigiendo hacia la porción derecha. En este caso, que va a cubrir el mesenterio. Este va dando el mesenterio dorsal. Se va a dirigir hacia la derecha. Y va a separarse esto. Cuando estas dos porciones se van a terminar uniendo. Recordemos de que los primordios del páncreas se terminan uniendo hasta la séptima semana. Se terminan fusionando totalmente. En la quinta semana vamos a encontrar siempre estos dos primordios. Ventral, que se encuentra hacia la derecha. Y dorsal, que se encuentra hacia la izquierda. El primordio ventral, o vamos a conocerlo como yema ventral. Se diferencia a partir del divertículo hepático en zonas en donde no se ha producido inducción hepática. Espero que puedan entender esos pequeños apuntes. Si tienen alguna duda o una consulta, pueden hacerlo en mi correo electrónico o a nuestro canal de Facebook. O por el mismo canal de YouTube. Bien, entonces, tenemos que ver de que en la porción derecha se encuentra el hígado. En este caso, en la quinta semana, hacia la quinta semana, vamos a encontrar también el primordio del hígado. El primordio hepático. Y la porción ventral está desarrollada junto con el primordio hepático. Entonces, es inverosímil creer de que una de las porciones del primordio hepático, en donde no se induzca, en donde no hay inducción hepática, entonces va a dar origen a la porción ventral del párcara. Es por eso que unos autores como Arteaga mencionan en su libro de que el primordio ventral está diferenciado a partir del vertículo hepático. La porción ventral, pero la porción dorsal sí es originada a partir de las células endodérmicas del intestino anterior. Ahora, vamos a ver, la porción ventral está próxima a la entrada del colédoco. Y es fácil creer, como hemos visto hace rato, de que en la porción derecha está ubicada el primordio hepático. Debajo está la vesícula, el primordio de la vesícula biliar. Y todo eso es el colédoco, ¿no? El colédoco que les voy uniendo. Y desde ahí se origina también, o da una rama, para originarse este. Estaremos hablando como hace rato y decimos el dibujo. Vamos a hacerlo con rojo. Para que pueda darse, ¿no? Entonces, si hablamos, ese era el estómago. Esta porción era el duodeno. Y aquí había salido el colédoco hacia arriba. En donde ha dado nuestro esbozo del hígado. ¿No? Nuestro esbozo de la vesícula biliar. Y hacia abajo el esbozo ventral, ¿no? O yema pancrética ventral, ¿no? Estamos en este lado. Por este lado, estaríamos hablando de que aquí está nuestra yema pancrética dorsal, ¿no? Que sería esta de acá, que la vamos a ver luego. Bien. La diferenciación del primordio ventral, o de la yema pancrética ventral, depende de la activación de un factor de transcripción, ¿no? Que es PTF1A. Su inducción, principalmente, depende del mesodermo esplánico, del mesenterio ventral. O sea, a través de la inducción del mesodermo esplánico, del mesenterio ventral, a partir de la activación de un factor de transcripción, que es el PTF1A, se da, entonces, la diferenciación del primordio ventral. Al final de la quinta semana, y después, en la porción, en la fusión, hasta la séptima semana con el primordio dorsal, estas células que se van a diferenciar del primordio ventral, van a dar lugar al proceso onciforme y a la porción inferior de la cabeza. Entonces, vamos a darnos cuenta de cuando empieza a unirse y a rotar, ¿no? Vamos a suponer que esta es la porción ventral y esta es la porción dorsal. Una vez que empieza a rotar hacia adelante, se va a dirigir hacia adelante para unirse con la porción dorsal. Y unida con la porción dorsal, va a dirigirse hacia abajo la porción ventral, ¿no? Y es lógico, la porción ventral va a dirigirse hacia abajo y la porción dorsal va a dirigirse hacia arriba y oblicuo para dar esa forma del páncreas, ¿no? Entonces, esa rotación, porque vimos, vamos a ver más adelante, que cuando el intestino, en ese caso el duodeno, se dirige hacia la derecha, arrastra al colédoco y arrastra también al páncreas, ¿no? Esa porción ventral. Pero el páncreas nuevamente se va a unir a esta porción dorsal, hacia la séptima semana, donde termina esa unión, y va a dirigirse hacia abajo. Para poder formar parte del proceso unciforme, que es un proceso que es una, vamos a ver, que en el, en la forma adulta del páncreas tiene esta parte, ¿no? Esa parte es un proceso, es como una forma de gancho, por ejemplo, un proceso unciforme, o forma de gancho, este... que es la porción inferior de lo que sería la cabeza del páncreas, ¿no? Entonces, estas porciones están dadas por el primordio ventral. Ahora pasamos al primordio dorsal. El primordio dorsal es el primero en aparecer. Y va a depender de la inducción del factor de crecimiento y fibrilastos tipo 2 y activina, que son inducidos por la notocorda, ¿no? Entonces, ya vemos dos factores de inducción. La notocorda para el primordio dorsal y el mesodermo esplánico, el mesenterio ventral, para el primordio ventral. Aquí, el primordio dorsal va a depender del factor de crecimiento y fibrilastos tipo 2, o FGF2 y activina. Y por otro lado, el primordio ventral, PTF1A, ¿no? Para que el primordio dorsal se pueda desarrollar o pueda continuar su desarrollo, va a depender de la represión, o sea, va a suprimir, va a disminuir los niveles de este factor, este factor proteínico que es Sonic Hexdegot, Hexdegot, o SHH, en el intestino anterior, para evitar su desarrollo ventral, ¿no? Entonces, si se reprime el desarrollo ventral, entonces acelera el desarrollo dorsal. Y es por eso que se dirige dorsalmente hacia atrás y luego hacia arriba. Si los niveles de Sonic Hexdegot o SHH continúan aumentados, no se va a desarrollar el primordio dorsal y aumentaría el primordio ventral, ¿no? Entonces, cuando se reprime esta porción, acelera, se reprime esta proteína Sonic Hexdegot, aumenta entonces la capacidad de desarrollo de la porción o del primordio dorsal. Al final, hasta la séptima semana, las células diferenciadas de este primordio dorsal van a dar lugar a la cabeza del páncreas, la porción superior, o sea, sería esta parte, sería esta parte de la cabeza del páncreas que está relacionada en la forma adulta con la primera porción del duodeno, que es la porción del duodeno superior, ¿no? Aquí estaría la porción, la segunda porción que es el duodeno descendente, la tercera porción que es la porción transversa, horizontal del duodeno y ascendente finalmente, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo se va a desarrollar a través de las células diferenciadas de la porción dorsal que van a dar origen a la cabeza, a la parte superior de la cabeza, al cuello, al cuerpo y finalmente a la cola, que está en relación con el esplenio o el vaso. Todas estas células diferenciadas que van a dar parte del cuerpo, de la cabeza, cuello, cuerpo y cola están dentro de las dos capas del mesenterio dorsal. Bien, uno de los fenómenos más cruciales dentro del desarrollo embriológico del páncreas es la rotación del duodeno. La rotación del duodeno va a llevar al páncreas ventral hacia la porción derecha y, bueno, en este caso la porción dorsal del páncreas se mantiene en la porción izquierda, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué hay un desplazamiento hacia la derecha cuando el duodeno rota, ¿no? Porque vimos en un principio de que este, el estómago tubular y venía una curvatura pequeña que daba opción al duodeno. Entonces el duodeno va a rotar, va a rotar y luego va a tener una forma en C, ¿no? O sea, va a tener una forma de C. Esa forma de C entonces llevaría que vendría el estómago así, vendría la primera curvatura, aún tubular todavía y esta rotación del duodeno da lugar a que el duodeno ya tenga esta forma, ¿no? Y aquí empieza el esbozo. Se supone que hasta atrás, si el colédoco en un principio estaba así, ahora va a quedar aquí, ¿no? Aquí estaría, continuaría nuestro esbozo hepático. Luego, estamos todavía en la, hasta en la quinta y sexta semana, aún no se han fusionado todavía los, 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 el páncreas, ¿no? Y en este lado todavía quedaría el esbozo dorsal del páncreas. Y mientras va rotando también va, va, va llegando la porción ventral conforme continúa la relación. Es un proceso continuo, no es un proceso, este, que va, que toma una parte y después otra, ¿no? Es un proceso continuo. Conforme va rotando, se va acercando la porción ventral del duodeno hacia la porción dorsal, ¿no? Entonces esta forma de ser va a arrastrar a la porción ventral, llevándola hacia la derecha, ¿no? Este, y va a ubicarse esta porción, este, esta yema ventral hacia el mesinterio dorsal, ¿no? Va a llegar pegada al mesinterio dorsal, ¿no? Va a dirigirse a la parte posterior, a su parte anterior, y luego, bueno, vamos a ubicarlo más en el rato peritoneal, ¿no? Entonces, los dos procesos, los dos procesos siguientes, los dos fenómenos siguientes es que el alargamiento del colédoco y el crecimiento de la pared ventral del duodeno, esa porción, van a originar, ¿no? Van a originar de que una vez rotado el duodeno, una vez que tiene la forma de ser, el alargamiento continuo del colédoco y el crecimiento de esta pared, van a ir haciendo que el esposo ventral, la yema ventral del páncreas, se dirija hacia la porción más dorsal, es decir, se dirija hacia la derecha. Y eso va a hacer de que los dos esposos se encuentren y empiece la fusión. Entonces, la porción dorsal, cuando empieza la rotación del duodeno, es más grande que la porción ventral. Hace un momento dijimos que por la influencia del SHH o Sonic Heist-Hoch, la porción dorsal es más desarrollada, ¿no? En este caso, no por la inducción, sino por la represión, o sea, la disminución o incluso la, bueno, no inactivación, pero sí la disminución de la concentración de esa proteína va a hacer que aumente o prolifere más el desarrollo dorsal que el ventral. Es por eso que la porción ventral es más pasiva en función del desarrollo, ¿no? Porque solamente espera la rotación y el crecimiento del colédoco y de la pared ventral del duodeno para continuar el encuentro hacia la porción dorsal e izquierda, encontrarse con la yema dorsal del páncreas, ¿no? Con la yema páncreática dorsal. Entonces, solamente adquiere un papel, no secundario, sino más que todo pasivo, porque no hay mucha actividad en esta porción, que es la porción más central, ¿no? Bien, entonces, una vez que esta parte dorsal, esta yema dorsal, que queda ubicada en la cara izquierda, no sé decirlo porque estamos aquí todavía en la cara derecha, aquí viene la rotación, se asegura esta porción que todavía está en la derecha, en este caso el esbozo ventral está todavía en la derecha, con el crecimiento del colédoco se va a dirigir hacia la izquierda, ¿no? Conforme va dirigiendo, el crecimiento del colédoco se va dando junto con la pared ventral del duodeno, va aumentando a las 10, ¿no? Normalmente en caso a caso, estamos en la quinta semana que se mantiene tubular, en la sexta semana que empieza la rotación y forma de C, y en la séptima semana que llega el encuentro entre la porción ventral y la porción dorsal, ¿no? Entonces, la porción dorsal todavía en la quinta y sexta semana se mantiene hacia la izquierda en una posición oblicua, ¿no? Entonces, si en un principio ambos esbozos ya tenían una diferenciación de lugar, en ese caso el esbozo izquierdo te mantiene en una posición oblicua, ¿no? Una posición que ya es propia de un páncreas adulto, ¿no? Una posición oblicua, posterior y hacia afuera, ¿no? Entonces, vemos que hasta la séptima semana llega el encuentro entonces, terminada la rotación y forma de C, llega el encuentro de estos dos esbozos, estas dos yemas, la yema ventral y la yema dorsal, y se da la fusión, ¿no? Entonces, se da la fusión no solamente de las células diferenciadas, de las yemas ventral y dorsal, sino también la función de sus conductos. Cada esbozo, cada yema, en este caso, tanto la yema ventral como la yema dorsal, tienen sus propios conductos, en este caso son sus conductos pancreáticos, y vamos a verlo ahorita. Bien, aquí tenemos el libro de biología humana de Arteaga y García, es un libro muy bueno del maestro, y aquí, bueno, continuando con la porción del video anterior. Aquí expone el doctor una imagen muy didáctica acerca del desarrollo, ¿no? En este caso, como pueden ver acá, vamos a ver si puedo acercar un poco más la imagen para que no se vea la reflexión de esta luz. Ahí. Vamos a ver si se puede ver ya. Muy bien. Entonces, les explicaba de que el inicio de los esbozos, tanto ventral como dorsal, ya se pueden ver en la quinta semana, ¿no? Vamos a marcar aquí, quinta semana. En la quinta semana de la gestacional, ya se pueden observar los esbozos, tanto ventral como dorsal, ¿no? Aquí vamos a ver el estómago, con la postura tubular, el duodeno, que aún no está en forma de C, como pueden ver, sino hasta la sexta semana, y a la séptima semana, ya adquiere su forma total en forma de C, y va a cubrir tanto la porción superior e inferior de la cabeza del páncreas, ¿no? Aquí se puede ver también cómo incluso la cara, el borde inferior del estómago cubre tanto el cuello como parte del cuerpo del páncreas, ¿no? Entonces, aquí, en la quinta semana, vamos a ver que está todavía, que está todavía el, los esbozos ventral y dorsal, ¿no? Vamos a encontrar el colédoco, el esbozo del hígado, el esbozo de la vesícula, ¿no? Y bueno, entonces, la unión empieza de esta manera, una vez de que empieza el desarrollo, recuerden de que aquí va a influir Sony Hedgehog a través de su presión, bueno, la represión de Sony Hedgehog, no lo pongo aquí porque quiero después escanearlo y poder tomarlo para algunas dispositivas. Bueno, pues vamos a ver si se puede borrar, porque algunas veces se mal logra nuestro suelo, ¿bien? Vamos a ver aquí. Ahora, entonces, aquí, vamos a ver de que la, la represión de Sony Hedgehog, la represión de Sony Hedgehog, va a desarrollar la cadera dorsal. Aquí, por ende, va a haber también una represión, o sea, va a haber un subdesarrollo, no involución, sino que se va a detener la evolución. Una vez que el duodeno rota, va también a rotar la yema páncreática dorsal y por detrás va a llegar poco a poco a la unión con esto, ¿no? Vamos a ver aquí, vamos a alargar un poquito más aquí, y listo. Entonces, una vez que se están dando los esbozos, rota, y se va a dirigir por detrás y va a empezar la unión. Entonces, al principio es un esbozo tubular, son dos esbozos disteparados, luego empieza la unión, ya no se encuentra, hasta la sexta semana, ya no se halla, porque en la sexta semana empieza el desplazamiento o la rotación del duodeno y va adquiriendo la forma de C propiamente dicha, ¿no? Aquí vemos que, bueno, aquí va a continuar el esbozo hepático, aquí va hasta la vesícula, el colédoco, que es una unión que al principio estaba hacia la derecha y ahora va a encontrarse por detrás del borde, en este caso, el borde posterior del duodeno, en este caso, de la porción superior, como pueden ver aquí, ven, una vez que el duodeno va rotando hacia la derecha, también rota, rota el esbozo ventral o la yema ventral del duodeno y va a empezar a unirse. Como pueden ver aquí, eso es un diagrama muy esquemático y me gusta mucho porque también deja a entender de que cada yema pancreática tiene sus propios conductos pancreáticos porque en este caso son los conductos pancreáticos principales, que van a poder ver después que los conductos pancreáticos principales, como pueden ver aquí, una vez que termina su rotación, una vez que continúa su rotación hacia la séptima semana, aquí estamos ya en la séptima semana, van a poder ver que la porción proximal a la yema dorsal se convierte en el conducto pancreático asesorio, mientras que la porción más distal o que está más proximal o que fue en un principio el esbozo ventral, se va a convertir en el conducto pancreático principal. eso es muy importante eso es muy importante que lo conozcamos porque muchas veces vienen unos exámenes entonces a la séptima semana ya hay la unión completa el encuentro total entre los dos esbozos en la quinta semana ahí la empieza ya la empieza la primera función empieza el desarrollo de la porción dorsal a través de la depresión de Sonic Heideholtz Recuerden que aquí cuál va a ser una de las principales proteínas que va a en este caso el factor de transcripción que van a que van a influir para el desarrollo es el factor de crecimiento de fibroblastos tipo 2 y activina van a influir acá aquí vimos hace un momento cuáles van a ser los principales como podemos ver hace un momento va a influir vemos que que era PTF1A PTF1A para la porción dorsal para el esbozo dorsal también influyen para el inicio del esbozo dorsal porque es el primero en aparecer para que a través de de la de la de la de la activación este de la inducción de la de la notocorda de la notocorda para que empiece la la inducción la proliferación de las células y empiezan a diferenciarse y den el esbozo pancreático yema pancreática dorsal van a influir también otras otros dos factores de la inscripción que en este caso es Pdx1 y también Oxb9 van a influir para que empiece el primer esbozo pancreático dorsal el primero en aparecer recordemos también de que estas células empiezan a a originarse a originarse a través de de la inducción del intestino anterior entonces entonces esa es acá el desarrollo y la porción dorsal a diferencia es de que empieza por los divertículos que eran hepáticos que no se llegaron a inducir y empieza entonces el proceso de inducción o de proliferación o diferenciación de la lleva pancreática ventral ¿quién? ¿qué proteína o qué factor de transcripción? Pdx1a aquí tenemos dos factores de transcripción uno para inducción y uno para uno para diferenciación y uno para inducción y desarrollo o proliferación entonces acá tenemos inducción para empezar su inducción y próxima diferenciación y acá tenemos la terminación de la diferenciación más el desarrollo ¿no? proteína factor de crecimiento de fibroso 2 y activina ¿muy bien? bueno solamente quería explicar eso hasta aquí vamos a continuar con nuestra explicación bien ahora vamos a hablar sobre los conductos pancreáticos y ya vimos hace un momento a través de la demostración del libro de que al final los conductos pancreáticos se terminan funcionando hacia la séptima semana ¿no? entonces hacia la séptima semana los conductos pancreáticos se fusionan de la misma forma como se fusiona tanto el esbozo ventral como el esbozo dorsal ¿no? entonces una vez que se unen los dos esbozos van a tener esta forma ¿no? hacia la séptima semana vamos a ver en un corte transversal vamos a ver por ejemplo ese sería la posición superior del bodeno ¿no? aquí ya estaría unido nuestra nuestra porción lo que fue nuestra porción nuestra yema ventral ¿no? y aquí sería el esbozo ya lo esbozo ¿no? porque ya será fusionada tanto la cabeza ¿no? vamos a ver otras partes incluso la cabeza el cuello el cuerpo y la cola ¿no? pero en ese lado hubo cada esbozo cuando ya se fusionan también arrastran la fusión de sus conductos pancreáticos voy a dibujarlos así en este caso lo están los conductos pancreáticos de el del esbozo ventral y los conductos pancreáticos del esbozo dorsal ¿no? y con diferentes ramificaciones que recorren los ácinos y los ácinos y túbulos del páncreas ¿no? que se origina en este caso de la posión dorsal desde la cola y en este caso de la posión ventral desde la cabeza nada más ¿no? ahora una vez que se fusionan porque también así como se fusionan tanto la posión del esbozo ventral como del esbozo dorsal hay la fusión también se fusionan sus conductos ¿no? entonces tras la fusión vamos a ver de que el conducto principal sabemos que hay dos conductos un conducto principal y un conducto asesorio el conducto principal se forma en ambos lados o sea en ambos desbozos aquí todavía está separado ¿no? pero hasta la séptima semana ya se da la fusión aquí vamos a poner que es quinta y sexta semana todavía o sea aún hay separación y rotación del duodeno y la dirección del esbozo ventral con dirección hacia el dorsal ¿no? para que se unen y hace la séptima semana ya termina la unión de los dos cervosos y también la unión de sus conductos pancréticos principales ambos tienen dos conductos pancréticos principales el conducto pancrético accesorio nace después de la unión de estos dos conductos pancréticos principales el conducto pancrético principal en la yema ventral o sea en esta yema está en la porción proximal como pueden ver pero en la yema dorsal está en la porción distal y se forma desde la cola porque sabemos de que la yema dorsal da origen a la cola al cuerpo al cuello y la porción superior de la cabeza ahora como se forma entonces el conducto principal general una vez de que se hayan unido los dos conductos pancréticos principales el conducto situado cercana a la anastomosis y al duodeno forma el conducto pancrético principal definitivo de la fusión de ambos sesgosos hacia la séptima semana eso significa que el el conducto que en un principio se encontraba en el esbozo pancrético ventral y que ahora ya está unido junto al dorsal ese conducto que antes pertenecía a esta yema ventral ahora forma el conducto pancrético principal definitivo y que va a traer la secreción interna en este caso externa disculpen externa de todo el parque y que va a dirigirse hasta este punto que se une unir aquí junto lo que sería el colédoco el conducto colédoco que viene aquí estaríamos hablando de los conductos hepáticos comunes conducto cístico conducto colédoco y el conducto colédoco se va a unir con el conducto pancrético principal se van a unir ambos y van a llegar hacia la pared ventral hacia la pared ventral del páncreas van a formar juntos la ampolla hepato duodenal o ampolla de váter y continúan entrando hacia la mucosa para dar origen a la papila o carúncula mayor del duodeno esta papila o carúncula mayor del duodeno está perforada por un orificio que se conoce como esfínter ese esfínter es dado por un conjunto de músculos circulares circulares es un esfínter muy pequeño que es en esa porción de acá vamos a mostrarlo así aquí ese esfínter es conocido como esfínter de Odi y el esfínter de Odi es el esfínter que va a permitir la apertura para la expulsión o cierre o retención del jugo pancreático que se segrega en toda la porción pero este conducto accesorio también tiene una función en este caso no es la función principal como el conducto pancreático principal porque algunas personas puede no estar puede obliterarse y sigue funcionando la porción anterior incluso en cortes anatómicos donde no se observa el esfínter que va a permitir la expulsión del jugo pancreático por el conducto pancreático accesorio ese conducto pancreático accesorio está 2 o 3 centímetros por encima de este conducto de esta papila o carúncula mayor del duodeno está por arriba y es parte de la expulsión de la secreción del conducto pancreático accesorio entonces ya vemos que el conducto pancreático principal se forma por este conducto que en algún principio fue el conducto principal del esbozo ventral mientras que el conducto pancreático accesorio estaba por la porción proximal porción proximal del conducto que era de la yema pancreática dorsal el conducto principal es llamado también conducto de Wilson y el conducto accesorio que es este es también conocido como conducto de Santolini entonces esa es la forma en como se da embriológicamente el origen de ambos conductos principal y accesorio bien ahora vamos a ver acerca del desarrollo de las células endocrinas y exocrinas del páncreas un mundo muy importante también porque sabemos de que el páncreas es una de las de los órganos glandulares endocrinos y exocrinos más importantes que tiene el cuerpo humano bien vamos a analizar entonces la parte endocrina y la parte exocrina recuerden de que tanto endocrina y exocrina se secretan tanto la parte endocrina se secretan directamente hormonas y la parte exocrina jugo pancreático esa es la diferencia entonces si nos preguntan en el examen por ejemplo en anatomía o en fisiología endocrina hormonas y exocrina jugo pancreático entonces se asume de que existe un tipo de células diferenciadas que van a determinar solamente la absorción y secreción directamente del recto sanguíneo endocrina y aquí la conducción y secreción hacia el jugo pancreático hacia una porción intestinal que sería el duodeno ya vemos aquí entonces que la parte exocrina está por los dos por las dos ampollas o papilas o carúnculas en el duodeno que sería la carúncula mayor y la carúncula menor que están dados a su vez por las conexiones de los conductos pancréticos en este caso el conducto pancrático principal y el conducto pancrático accesorio bien vamos a analizar la parte endocrina la parte endocrina o la secreción endocrina está formada por los islotes pancráticos o de lancherhans que se pueden observar formados hacia la doceava semana y que son células que se separan de los tubulos y que se van a distribuir entre los ácinos pancráticos estas células de lancherhans están compuestas a su vez por cuatro tipos de células células alfa células beta células D o delta células gamma que vamos a ver más adelante o células F en este caso primero se pueden ver células beta que secretan insulina y que se pueden observar las secreciones hasta las incluso las diez primeras semanas hasta las diez primeras semanas o hasta la décima semana de edad casacional ¿no? esta definitivamente es una insulina en estas secreciones a esta edad casacional es una secreción insulínica no funcional ¿no? pero no funcional metabólicamente pero si este a nivel del desarrollo porque la insulina también tiene implicancia en el crecimiento y desarrollo de estructuras corporales ¿no? en este caso de órganos por otro lado después que se hayan este que esas células beta acompañan a los islotes a las células de los islotes de la ñerhans se rodean por células alfa que van a secretar juluca y que cuya secreción va a aparecer hasta la quinceava semana de edad casacional por otro lado también vamos a encontrar células delta que van a secretar seumastrostatina y células gamma o células F que van a secretar polipeptido pancreático estas dos esas cuatro células van a secretar entonces en altamente hormonas ahora vamos a ver la parte exocrina que está formada por asinos pancreáticos y que directamente secretan enzimas digestivas que se van a trasladar o sea van a secretar directamente al duodeno para continuar con la digestión a través de los conductos pancreáticos eso es esencial que tenemos que conocer ahora vamos a ver la parte molecular bien y finalmente para hablar acerca del desarrollo de las células endocrinas y exocrinas pancreáticas respecto a la implicancia molecular vamos a ver que primero se genera una célula progenitora pancreática una vez que ya se ha establecido a través de la estimulación de la notocorda al esbozo pancreático dorsal y se va a inhibir sonige de hoj se va a generar también una célula progenitora pancreática entonces la estimulación de la notocorda hacia el intestino anterior va a diferenciar las células progenitoras pancreáticas desde el esbozo en este caso el esbozo pancreático dorsal que es el primero en aparecer y que va a dar origen a todas las progencias y especialmente las las células en este caso las células de secreción endocrina y exocrina inician primero en el esbozo pancreático dorsal y bueno también se van a diferenciar posteriormente en el esbozo pancreático dorsal pero bueno ese desarrollo al final termina siendo paralelo porque termina funcionándose y termina siendo un conducto bueno bifurcado principal y accesorio doble pero que al final termina siendo una unidad funcional que va a cumplir en este caso son sus conductos una función exócrina como vimos hace un momento pero en esencia los conductos que van los conductos secretores principales van a encontrarse no solo no principalmente en la cabeza sino en el cuello o en el cuerpo y en la cola del páncreas entonces por eso es que es de ahí la importancia de reconocer que el esbozo pancreático dorsal es el primero en desarrollarse y en donde van a iniciar toda esa progenie de desarrollos de células endocrinas y exocrinas primero entonces van a iniciar con la célula progenitora pancreática entonces la célula progenitora pancreática va a expresar las proteínas PDX1 OXB9 y PTF1A que a su vez con folistatina y factores de crecimiento antifibrilastos y NOX activado va a diferenciarse en una célula progenitora exocrina hasta aquí vamos primero con esta parte entonces de la célula progenitora exocrina se va a expresar HES1 y PTF1A va a expresarse para que se diferencie en células pancreáticas exocrinas entonces de la célula progenitora exocrina con esta proteína transcripción se va a diferenciar en células pancreáticas exocrinas ¿cuáles son esas células pancreáticas exocrinas? los ácinos y los conductos los ácinos que se encuentran dentro del citoplasma las células en este caso las células pancreáticas y que van a estar netamente en el cuerpo en el cuerpo del páncreas por así decirlo y los conductos que van a llegar que son las porciones finales y después terminales que van a dirigirse directamente hacia el intestino estas células pancreáticas exocrinas como los ácinos van a secretar amilás y carboxipectidasa que van a permitir la morfología macroscópica del páncreas en las porciones en las etapas más terminales de su desarrollo que sería la séptima semana entonces empieza ya la séptima semana el esbozo final de la unión de los dos esbozos o yemas ventral y dorsal del páncreas una vez que está unido va a tener que empezar a formarse morfológicamente o externamente entonces quien propicia ese desarrollo la amilasa y la carboxipeptidasa que son secretadas por las células pancreáticas exócrinas de los ácinos y los conductos estos ácinos o estos conductos tienen tres fases de desarrollo que son inducidas por estas proteínas en este caso la AHES1 y la PTF1A y esas tres fases de estas células pasan por la prediferenciación en esta en estas tres fases prediferenciación protodiferenciación y ser la diferenciada en esta fase de prediferenciación vamos a ver que no hay actividad enzimática sin embargo en la protodiferenciación hay una disminución de los niveles de la de síntesis de enzimas hidrolíticas o sea hay actividad enzimática muy débil y finalmente en las células diferenciadas a pesar de que no hay enzimas digestivas activas de todas maneras estas enzimas a pesar de que no están activas pero funcionalmente funcionalmente están son funcionalmente útiles pero no están activas y se van a almacenar en el citoplasma de las células pancreáticas exócrinas en este caso los ácinos como gránulos de simógeno que son células digestivas que al final van a formar parte del jugo pancreático que van a ser secretados por los conductos directamente hacia el lugar entonces la principal proteína que nos va a permitir el principal factor de la descripción que nos va a permitir diferenciar todas estas porciones es el notch activado pero cuando este notch no está activo al hacer la célula progenitora pancreática va a provocar una diferenciación en la célula precursora bipotencial y por qué bipotencial porque va a dar dos tipos de células una célula progenitora endocrina y una célula ductal entonces ya vimos que las células endocrinas como hace un momento vimos están entre los tubulos de las células ductales y los ácidos entonces es importante por lo cual por qué se encuentran juntas y entre incluso las células ductales ¿por qué? porque son dados por una célula progenitora propia común que es la célula precursora bipotencial cuando la célula precursora bipotencial expresa SOX9 y HNK1B va a diferenciarse en esa célula progenitora endocrina y por estos factores de transcripción neurogenina 3 y el ISL1 este factor de transcripción va a provocar que las células progenitoras endocrinas se diferencien en células progenitoras comprometidas aquí está la unidad funcional de la diferenciación hacia las diferentes células que componen las células endocrinas del páncreas en este caso cuando se expresa PAC6 las células precursoras comprometidas van a convertirse en células alfa y en células delta en células ama células alfa y células ama entonces pregunta de examen células alfa son derivadas o diferenciadas a través de PAC6 y NKX 2.2 pero principalmente PAC6 a través de dos PACs las células precursoras comprometidas se van a diferenciar en células alfa y células gamma y a través de PACS4 van a diferenciarse en células beta y células gamma entonces pregunta de examen PAC6 células alfa células gamma PACS4 células beta células delta ya sabemos que al principio dimos que las células alfa van a secretar glucamón hacia la quinceava semana de edad gestacional las células gamma van a secretar polipéptido pancreático también aproximadamente la doceava y la quinceava semana de edad gestacional PACS4 va a diferenciar a las células progenitoras comprometidas a diferenciarse en células beta que van a secretar insulina y PACS4 también va a diferenciar las células precursoras comprometidas a diferenciarse en células delta que van a secretar somatostatina somatostatina esta va a estar secretada hacia la décima semana de edad gestacional décimo docea hasta edad gestacional la insulina todavía está presa en la décima semana de edad gestacional entonces muy importante muy importantes datos espero que que les haya gustado estas estos datos que les he brindado a través de apuntes bien da la referencia de biográficas en Vancouver en estos momentos es un poco un poco inútil y desgastado para mi porque tengo que escribirlas pero bueno los libros que he utilizado en este video apuntes en biología humana y biología de desarrollo de Bruce Carson quinta edición de la editorial Elsevier y también en biología humana biología de desarrollo de Arteaga y García de editorial médica panamericana recuerden que pueden encontrar estos libros en la página web de editorial médica panamericana o de Elsevier bien muchísimas gracias un abrazo espero que compartan estos datos con sus compañeros en otro video estaré resolviendo casos clínicos y resolviendo preguntas de examen relacionados con el tema de embriología del páncreas para los cursos de morfofisiología un abrazo y Dios lo bendiga y Dios lo bendiga y Dios lo bendiga y Dios lo bendiga Gracias.